Vamos a conocer qué es lo que dijo Keiko Fujimori a tempranas horas, una vez que tuvo conocimiento de todo lo que ha señalado Jaime Villanueva en este proceso que se le ha abierto. Vamos a escuchar lo que dijo la lideresa de Fuerza Popular. Queremos es que el Ministerio Público de Oficio empiece a actuar y se pare al fiscal Domingo Pérez, al fiscal Vela, de las investigaciones de nuestro partido, por las injerencias además del señor Gorriti. Esperamos que la Junta Nacional de Justicia de Oficio, además como lo hizo contra la exfiscal de la Nación, inicie las investigaciones y suspenda a ambos fiscales. Esto y estas denuncias, yo las hago, ya no se puede reparar los daños hechos, pero sí creo que podemos corregir las cosas hacia futuro y nos debe llevar a la reflexión. ¿Usted cree que la señora Moyano en todo caso también tendría que estar incluida en todo este pedido que está haciendo usted? Sí, voy a terminar lo que estaba comentando. Hay una moción multipartidaria en el Congreso de la República que lo que se busca es mejorar nuestro sistema de administración de justicia y eso es lo que esperamos y todo lo que se está conociendo esperamos sobre todo eso, que se pueda corregir las instituciones para que esto no pase a otras personas ni a otros grupos ni instituciones en nuestro país. Sobre la señora Moyano, yo quiero señalar que he conversado en reiteradas oportunidades, ayer también lo he hecho, ella ha rechazado tajantemente lo que se estaba especulando que sería el agente encubierto y yo le creo, yo le creo, yo estoy segura que ella también esclarecerá los hechos. Yo nunca me he corrido a las investigaciones. En la última campaña terminé con 55 denuncias y acá estoy siempre colaborando con la justicia y así lo voy a seguir haciendo. ¿Se presume que usted también se hubiera reunido con la exfiscal Patricia Benavides? Yo rechazo esta afirmación. Yo no conozco a la señora Patricia Benavides, jamás he conversado con ella, no he enviado ningún mensaje, ni he recibido ningún mensaje de parte de ella. Tampoco conozco al exfiscal Pablo Sánchez. Quiero expresar mi indignación, por supuesto el dolor por los sufrimientos que varios dirigentes de nuestro partido han sufrido en todo este proceso. Mi indignación frente a toda la revelación que se está conociendo a través de esta declaración formal, directa, de parte del señor Villanueva. Lo que se ha revelado es lo que nosotros veníamos sintiendo, que esto no era una investigación objetiva, que no se buscaba conocer los hechos, sino lo que se buscaba era demoler, perseguir a un partido político. Lo conocido también contra el expresidente García me permite también expresar mi solidaridad a la familia del expresidente, a sus militantes, por tan lamentable e irreparable pérdida. Nosotros lo que queremos es que el Ministerio Público de Oficio empiece a actuar. Y separe al fiscal Domingo Pérez, al fiscal Vela, de las investigaciones de nuestro partido, por las injerencias además del señor Gorriti. Esperamos que la Junta Nacional de Justicia de Oficio, además como lo hizo contra la exfiscal de la Nación, inicie las investigaciones y suspenda a ambos fiscales. Esto y estas denuncias, yo las hago, ya no se puede reparar los daños hechos, pero sí creo que podemos corregir las cosas hacia futuro y nos debe llevar a la reflexión. ¿Eso quiere decir que la señora Moyano en todo caso también tendría que estar incluida en todo este pedido que está haciendo usted? Sí. Voy a terminar lo que estaba comentando. Hay una moción multipartidaria en el Congreso de la República que lo que se busca es mejorar nuestro sistema de administración de justicia. Y eso es lo que esperamos y todo lo que se está conociendo esperamos sobre todo eso, que se pueda corregir las instituciones para que esto no pase a otras personas ni a otros grupos ni instituciones en nuestro país. Sobre la señora Moyano, yo quiero señalar que he conversado en reiteradas oportunidades, ayer también lo he hecho, ella ha rechazado tajantemente lo que se estaba especulando que sería el agente encubierto y yo le creo, yo le creo, yo estoy segura que ella también esclarecerá los hechos. Yo nunca me he corrido a las investigaciones. En la última campaña terminé con 55 denuncias y acá estoy siempre colaborando con la justicia y así lo voy a seguir haciendo. Se presume que usted también se hubiera reunido con la exfiscal Patricia Benavides. Yo rechazo esta afirmación. Yo no conozco a la señora Patricia Benavides jamás he conversado con ella, no he enviado ningún mensaje ni he recibido ningún mensaje de parte de ella. Tampoco conozco al exfiscal Pablo Sánchez, estamos recién conociendo todos estos hechos y lo que esperamos es una investigación rápida, acelera y con acciones por parte de la justicia. ¿Cuál es el papel de...? En caso que se suspenda como usted pide al señor Bela Barba y al señor Domingo Pérez, ¿quién va a llevar adelante el juicio oral del caso Tóctelos? Bueno, todo eso lo van a anunciar nuestros abogados, todas las medidas correspondientes porque además de los pedidos de suspensión y de nulidad estamos preparando denuncias penales y yo espero que el Poder Judicial que es quien corresponde tomará las medidas adecuadas. ¿Para usted, Gustavo Borritti es el líder de una organización criminal? Bueno, Gustavo Borritti ha participado directamente en cada una de estas investigaciones. es parte de una organización que de manera oscura ha utilizado su odio y su ánimo de venganza para destruir a personas y destruir instituciones. Si es que es o no el líder de la organización criminal espero que la justicia lo determine y lleguemos a la verdad. ¿Por qué tanto poder tiene y qué tanto se le puede creer a Jaime Villanueva? Sí, yo creo que lo que ha revelado el señor Villanueva sobre el señor Gorritti, Domingo Pérez y el fiscal Vela son hechos que están corroborados en sus decisiones y en sus acciones. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el señor Villanueva habla del bono que el fiscal Pérez quería que se le mantenga. Resulta que hay una resolución hecha exclusivamente para él para que este bono se mantenga. El señor Villanueva señala que el señor Gorritti habría pedido que se contrate a un fiscal especializado de Europa y esto también se realizó. Pero con respecto a los cuestionamientos de nuestro partido por ejemplo, él señalaba que la propuesta y el candidato al defensor del pueblo por parte de la fiscal de la nación era una persona a la que Fuerza Popular no apoyó. Nuestras votaciones han sido mayoritariamente por el señor Josué Gutiérrez que no era el candidato a la fiscal de la nación. Entonces, yo lo que señalo es que todo esto se tiene que investigar, se tiene que corroborar. Pero gran parte de los dichos del señor Villanueva sobre los dos fiscales y el señor Gorritti ya están corroborados en los hechos. Aquí lo que esperamos son acciones. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!